No funciona, no funciona, no va a faltar las cosas. Vamos a iniciar. Entonces, si se da cuenta, nivel 1. Prácticamente estoy en el nivel 1. Entonces yo voy agarrando las bolitas y se van acumulando mis puntos. Poco a poco, yo me voy moviendo con las flechas, los voy agarrando y voy tratando de evitar los mayores soles. Ahora, yo también disparo. Los disparos en las balas tienen lo que son misilas que acá, que se habían traído, porque ya no lo he hecho aquí. Entonces voy buscando y llegando, voy a llegar a nivel 2. Ya llegan los 200, ahorita ya son 3 rocas que me están siguiendo. Y los puntos están saliendo más lentos de los que estábamos anteriormente. Entonces poco a poco va a bajar. La tierra lo tengo de fondo porque la tierra es nuestro hogar. Debo colocar un espacio donde solo hay estrellas porque las estrellas más que son bonitas, no creo oposición por favor a que me vaya a llegar, porque a veces en el futuro voy a llegar. Entonces, poco a poco voy a llegar. Si yo me rinco y choco todas las flechas, simplemente voy a finalizar. Bien. Entonces, se me rinco ahorita. Ya me disparo. Ya se va a tener que decir, pero a veces tengo más ayuda. Ya conocí más gente, estoy me están apoyando más. Entonces, poco a poco ya voy a quedarme. Ahorita. Si vemos cómo realmente creer mi programa, no está basado nada como, por decir, nada que no se pueda recolificar, sino que siempre que alguien venga. Esto hace esto, esto hace eso, esto hace eso. ¿Por qué? Porque todos lo entienden. Todos lo entienden. ¿Ven? Ya terminé el juego. Y me atendí entonces como que ya quiero. Pero eso no quiere que pase. Entonces, prácticamente aquí todo lo que yo tengo, fue porque ellos me enseñaron eso. Pero tengo algunas dificultades, en que ya había creado mi programa, y recientemente a pesar de que tenía un poco de conocimiento de programación,